Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo tutorial Y en el día de hoy os voy a enseñar a como jugar con gráficos Full HD en el emulador de GBA para PC Si, en Visual Boy Advance que tenéis abajo como descargarlo y también tenéis abajo el otro tutorial de como jugar con gráficos Full HD en el emulador de GBA para Android Y así que este es el que me faltaba porque muchísima gente me pregunta como hago para jugar con esta calidad Así que vámonos al apartado de aquí de la izquierda que es muy pero que muy importante ya que las opciones es lo principal Y entonces en esta parte lo que más necesario vemos es el tema de la velocidad y es dejarlo así en 0, don't skip any frame Si es cierto que en algunos PCs con bajos requisitos o bajos recursos pues básicamente hay que ponerlo en skip 3, skip 4 Para que adelante unos cuantos FPS para que vaya un poco mejor o también ponerlo en turbo mode Pero de momento yo os aconsejo que lo dejéis como lo tengo yo En vídeo aquí tenemos por 3 que es la ventana por defecto que se ven pequeñitos Esto básicamente da un poco igual Pero lo que si recomiendo yo es el tema del renderizado El render method que básicamente lo hacemos con DirectX Y es muy importante que lo tengáis de la siguiente forma Para hacer una especie de fusión entre OpenGL y DirectX Así que lo ideal es ponerlo como yo lo tengo seleccionado En DirectDraught, DirectDraught Triple Buffering En Direct3D Nearest y en OpenGL Nearest y Triangle Pues de esta forma es como mejor se va a ver Así que lo demás se deja como viene por defecto y como lo tengo yo Y pues ahí ya se vería y se notaría un gran cambio de calidad En la siguiente parte tenemos el Pixel Filter Y aquí hay ciertas magnificaciones Así que puede ser por 2, por 3 o por 4 Yo os recomiendo dejarlo en esta que es por 3 Que ahora le voy a pinchar Para que veáis que se nota el cambio Va a peor Bueno, va a peor Espérate que le pinche bien Que no le he pinchado bien Vale, lo tenemos por 3 Por ejemplo si le damos Da igual En simple Pues lo ponemos en simple Y por ejemplo ya se ve mal Se ve como se vería de forma original en una consola Game Boy Así que de esta manera como que no Nosotros es como básicamente al iniciarlo Si las configuraciones optimizadas para jugarlo con buena calidad Es como lo vemos Y decimos pero como Por ejemplo mucha gente me pregunta ¿Cómo juegas tú tan bien? ¿Cómo se ve tan bien tu juego? Y a mi sin embargo se me ve tan mal Pues básicamente es por esto Así que hay que tener muy en cuenta esta configuración Para poder jugar con gráficos Full HD Así que lo ponemos en HQ Y por 4 la verdad es que no la he probado nunca Pero básicamente es la misma Porque no nos da la opción de pues de HQ Entonces HQ es lo que hace que se vea muy pero que muy bien Y esos bordes los remasterice y se adapten Con lo cual se ve muy pero que muy bien Así que básicamente esa es la parte más importante Pero también hay que tener en cuenta El apartado de renderizado Para que no se te lague Y tengas problemas en esa parte Otra cosa muy interesante Es el Game Boy Bueno Game Boy mejor dicho El tema de la emulación El tema de la emulación Porque aquí hay una parte Que como podemos ver es el Save Tip Que la tenemos en automática Y tiene que ser en Flash 128K Porque si lo tenemos en Flash 64K Algunos juegos de GBA no funcionan Como por ejemplo Pokémon Esmeralda Porque como veis esta es un apartado de memoria Que es el doble Con lo cual a partir de Pokémon Esmeralda Se utilizaba este apartado de memoria Así que si lo tienes en Flash 64K Te recomiendo que lo pongas en 128K Aunque si lo tienes en este Pues juegos como Pokémon Rubí Pokémon Zafiro Pues te van a funcionar sin ningún tipo de problema Pero ya sabéis que lo ideal es ponerlo aquí Ya que tampoco varía en el tema de la velocidad Aunque tengáis un PC un poquito más ajustado Aquí como siempre es lo ideal es ponerlo en automático Ya que como se puede comprobar en este tipo de emulador Se puede jugar a tanto GBA, GBC Y bueno pues también Super Game Boy Así que básicamente podemos jugar a juegos de GBA, GBC y GB Que son Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance Pues esto es lo más importante Después mucha gente también suele preguntar por el tema de los trucos En Input, configurar controles Esto también mucha gente lo suele preguntar Pero bueno aquí se pueden ver que es algo también muy fácil, sencillo Y para toda la familia Así que esta es la forma más sencilla Y así es como yo juego en Full HD todos los Harun Y eso es algo bastante bueno para que lo tengáis muy en cuenta Porque la verdad es que se nota bastante pues los cambios de calidad Porque al quitarte todo ese tipo de texturas y de cositas Pues la verdad es que se nota bastante Y eso es algo que mucha gente pues que no sabía Y que se pregunta el por qué Ya sabéis que en Android lo tenéis abajo también en la descripción Por si lo queréis utilizar Ya que mucha gente que juega en Android pues lo hace también Y no sabe cómo se hace Así que de esta manera pues ya también se ha enseñado Viendo el tutorial que subí hace unos meses Y los que jugáis en PC que yo lo recomiendo Porque yo la verdad es que de siempre he jugado en PC Pues se hace de esta manera En el emulador Visual Boy Advance Si estáis jugando alguna versión más antigua o más moderna Seguramente más moderna Porque bueno esta la tengo yo hace un año o dos Aunque abajo en la descripción hay una más moderna Pues básicamente es lo mismo Tiene prácticamente las mismas características Aunque seguramente tenga más opciones En la magnificación por 4 Así que si lo pones la por 4 o la por 3 Pues prácticamente se va a ver igual de bien Así que bueno pues hasta aquí voy a dejar el vídeo Espero que os haya gustado Como siempre podéis apoyar con un pedazo de like Si eres nuevo podéis darle al botón de suscribirte Y como siempre un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós